¿El diseño importa? ¿En altavoces? Lo más seguro es que sí. Primero, tenemos una forma muy sobria, donde las líneas son rectas y los trazos son muy conservadores. Normalmente aquí tenemos un material sólido al frente, que no juega mucho con la estética, pero en la parte posterior podemos tener algún arreglo que le dé un toque adicional. Arriba de eso, ya cuando no tenemos formas totalmente lineales, empezamos a ver detalles en la construcción del altavoce. Estos detalles pueden ser hechos a mano y es donde nos indica que la manufactura sigue siendo artesanal. Además, en la parte frontal tenemos contrastes mucho más marcados que nos indican más estética en el producto. Y al final, donde comenzamos con líneas high-end, ya podemos notar que hay otro tipo de construcción. El diseño puede parecer más sobrio, sin embargo, tenemos pequeños bordes que nos indican que hay una manufactura todavía más artesanal y mucho más cuidada. Llegando a estas líneas, también nos encontramos con diferentes materiales. Esta en este caso tiene mármol. Aquí arriba tiene maderas y en la parte del frente tiene cuero. Pero de materiales podemos hablar en otro video. Ahora ya sabes qué responder la siguiente vez que te pregunten. ¡Gracias! ¡Gracias!